Hola Fran ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien A ver qué nos cuentas hoy Estamos en una reserva natural en Indonesia y bueno vamos a explicar los tipos de vegetación y fauna que se encuentran en este parque natural y bueno aquí pues pueden habrá insectos o si tenemos la casualidad de ver un koala, que es lo que no creo lo encontraremos He visto una araña, he visto una araña Mira, mira, mira ¿La ves Santi? Mira, mira Coño Bueno No la voy a coger Bueno Vamos a seguir Bueno Este es el primer árbol suele llamar Feritritius Que mira Enfoca coño Joder Bueno Esta solo se encuentra en esta En este parque natural ¿Vale? Y bueno Y bueno Vamos a dejar aquí Aquí Y vemos Napicifolius ¿Vale? Muy típica De esta... Sus pinchos son venenosos ¿Vale? Y esta se... Por esta zona Por Australia Indonesia Y en alguna parte de China se puede ver Mira Telaraña de una tarántula Esto es... Fijo, fijo ¿Eh? ¿No la ves o qué? A ver, espérate A ver si se ve No... Me cago en la puta Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado A ver, atenta, atenta No, tronco, para Cuidado Bien, 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 bien Cuidado, ¿eh? Una bellota, tú ¡Ven, coño! ¡Santi! Mira Una bellota en perfecto estado Se puede comer también, mira ¿Han visto lo de dentro? Mira Está duro porque no es la época Eje poco Bueno, vamos Está amarga Santi, Santi, Santi ¿Qué es eso que hay ahí? Una bellota ¡Santi, Santi, Santi! ¡Santi! ¡Coño! ¿Qué es eso que hay ahí? ¡Estoy comiendo una bellota! ¡Mira! No, que va en serio, que va en serio Que hay algo muy raro, muy raro Santi, yo juraría que es un koala, ¿eh? Sí ¡Qué mamá! ¡Santi, coño, para! ¡Hostia, hostia! ¡Coño, si te lo he dicho! ¡Me cago en la puta! ¿Qué es eso, coño? Esto es un pino Es típico en todo el mundo, menos en la zona de América Central No enfoques ¡No! ¡Me enfoques! ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¡Me tengo! ¡He cogido un koala, coño! ¡Lo tengo movilizado! Pero él no le hace ningún daño, ¿vale? No hace ningún daño ¿Cómo se llama esa técnica? Ahí me lo enseñó mi abuela con el perro de vida ¿Eh? ¿Quieres tocar? ¿Eh? No le pasa nada ¿Veis que está muerto? Pero... No está muerto, ¿vale? Bueno, va a ser picado Tiene una nariz Muy potente Para oler a su presa No... Es como los murciélagos que la escuchan O la ven O lo que sea ¿Y qué come? ¿De qué se alimenta? Se alimenta, pues... De insectos o de peces Si hay por aquí algún río Sí Dos peces Vale, vale Vale Y una boca muy pequeña Sí Y tiene dos patas y... Dos más ¿No? Comprueba A ver... Venga, vamos por aquí Por aquí, por aquí Vamos a ver qué podemos encontrar Esto es zona que... Esto es zona que... Esto es una zona que no ha pasado mal ni la vida ¡Dios! Cuidado, Santi A ver, Santi, Santi Te encuentras bien, te encuentras bien, Santi Santi A ver, atento No puedo, no puedo Tranquilo, tranquilo Un masajito Ya, ya, tronco, ya ¡Hostia! Vamos a salir Otro pino Eh... bueno Esto del pino La piña La piña Otra bellota Hay muchas bellotas Pero no es la época de las bellotas Las bellotas es en invierno Fíjate Que... ¿Quieres un poco? No ¿No? ¿No? Eh... bueno, vamos, corre Bueno... Una partícula del invierno Que por eso también es... Como la venenosa Es súper venenosa O sea, si te pasa lo de la otra La otra nerviosa, pues A lo mejor me puede hacer una herida Pero esta Te puedes quedar sin dedo, así que Vamos a soltarla y vamos a seguir Se llama Farid Muchas bellotas hay Santi, nos estamos alejando mucho de la frugoneta Nos estamos alejando mucho de la frugoneta Mucho, mucho ¡Calla! ¡Joder! Que tengo macarrones de mi madre, tío Están en un tupper, se me van a podrir ¿Me despodrir? Mira Cipriolita De esta región Indonesia y también esta en España Se puede comer también, mira Yo creo que aquí ya Bueno, en un excepto Bueno, yo creo que nos vamos a ir ya, ¿vale? Bueno Desde aquí nos vamos Ah, bueno Solibrino ¿Vale? Solibrino Es Tú, Santi No, 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 no Santi, no puedo, no puedo Mira Por favor Voy a ver lo que hay, ¿vale? Joder Vamos a castigar la broma ¡Santi! ¿Quién es? ¿Quién es? La abuela Callaos, callaos ¡Santi! Me voy a meter una hostia, ¿eh? Santi Me cago en su puta madre ¡Sal, coño! No, 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 no No, 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 no Nos ha pillado No, 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 no Ven aquí, coño El último programa que hago conmigo, ¿eh? Último Parece que no se ha drama muy bien Creíamos que iba a reírse un poco Desde que empezó el programa No ha empezado A reírse ni ha terminado de Enfadarse, cuidado Fran, cuidado Cuidado El apio El avio No, el avio Entendido el apio No, el avio, tú eres tonto Esto se puede En la gente de Indonesia Se utiliza Normalmente para la ensalada Como veis, mira, toca Está muy mojado, mira Muy mojado está Bueno, esto supuestamente Te lo voy a explicar Se corta esto, que es lo más Esto, y se hace una rosca Espera, espera Fran, espera Fran Empiezan las recetas de cocina de Fran Bueno, se estruja así Quedando una masa así ¿Ha visto cómo Tiene mucha agua? Pues hace esto Y se echa la ensalada Y se puede Con alguna otra Pero grabala, coño Bueno, y se puede Continuar con tomate Y aquí acaban las recetas De Fran de la jungla Pero dónde vas con otro más Que vas a acabar con la especie Me la lleva a mi casa Sí, vamos Como está tan estrujera Me queda para bajarse La lapiolita Es venenosa así que no hay que tocarla Es como una rana Que la tocas Y adiós Pues no sé qué ranas tocas tú Mi hijo tiene una La rana venenosa Mi hijo tiene una Que se llama La Conchi Y vamos La toco todos los días Y todavía así Nos vamos al próximo programa ¿Vale? Vale, vale El próximo programa ya Pues ya os contaremos Otra vez de nuestras aventuras Vale Venga Adiós Adiós, Fran